Desde el inicio de la pandemia, varias unidades de investigación de la UCR han contribuido constantemente con la proyección de datos e indicadores sobre el comportamiento del COVID-19 en el país. Una de ellas ha sido el Centro Centroamericano de Población, que calcula la tasa R de reproducción del virus, la cual señala el número promedio de personas que contagia cada infectado durante el tiempo en que es contagioso. Una tasa R de uno quiere decir que cada 100 contagiados contagian a otros 100, no hay aumento ni disminución. Es el umbral muy importante debajo del cual se desea estar. Una tasa mayor que uno quiere decir que cada persona contagia a más de una otra persona y que va a haber aumento. Entonces es un elemento crucial para ver hacia dónde vamos. Otra de las estimaciones que realiza este centro es el índice Baby Shower, que muestra el riesgo de infección en una comunidad según las condiciones que ha presentado en los últimos días. Dadas esas condiciones, ¿cuál es la probabilidad de que en una reunión típica tipo Baby Shower de 20 adultos, cuál es la probabilidad de que una persona esté contagiada? Y en consecuencia, ¿cuál es el riesgo que yo tomo de estar en esa reunión? En estos momentos, también analizan datos del Tribunal Supremo de Elecciones con el fin de evaluar el impacto de la pandemia sobre la esperanza de vida de los costarricenses. En otros países se han observado reducciones de uno o dos años y aquí en Costa Rica solo estamos observando preliminarmente reducciones de medio año, lo cual habla muy bien de cómo se manejó la pandemia. Además, esta unidad contribuye al Observatorio de Desarrollo de la UCR con indicadores sociosanitarios a nivel cantonal y distrital. Hemos visto algunas unidades territoriales, particularmente aquí en el gran área metropolitana, que tienen mucha población móvil, que tienen población que posiblemente se vio afectada por el desempleo y entonces esta población es más vulnerable desde el punto de vista social a los efectos de la pandemia y a cómo evoluciona la cantidad de casos a través del tiempo. Gracias por ver el video.